Un sello que ha marcado a toda una generación. Bueno, así me gusta a mí, es una canción que en un principio tardó mucho tiempo en salir porque nadie confiaba en que fuera a pegar, ¿no? Compañías de discos, managers, gente de radio, enterados en el tema, pues decían, es que esa canción no va a pegar porque el chiquitán eso es muy raro con el Jujá, tuve que esperarme un año y medio, pelearme con un montón de gente y al final la hice como yo quería y significa pues la semilla de lo que es Chimo Bayo ahora. Una canción que arrasó y que me ha llevado por todo el mundo. Por primera vez en Lima, Chimo Bayo ha descubierto un nicho en el Perú, gente que adora su música, que durante años esperó ver su rostro y casi dos décadas después cumple el sueño de bailar con él. Siempre he sido fiel a Chimo Bayo, siempre. ¡Chimo Bayo! ¡Éxtasis! ¿Tu favorita es Chimo Bayo? ¡Todas bombas químicas! ¡La tiene riqueta! ¡Así me gusta a mí! ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38. ¿Cuántos años tenías cuando estaba de moda Chimo Bayo? 20, 21 años he tenido en esa época, pero excelente, siempre, todo el Tecno Bacalao ha sido siempre excelente. ¿Ya has venido en Chaco y Corbana? Es que me he venido de la oficina, de frente de la oficina me he venido. No puede acordarme, no puede acordarme, no puede acordarme. ¿De qué hace cuánto que no bailabas esta música? Desde que tengo 17 años, estamos emocionados, como si hubiéramos vuelto a ser adolescente. Es histórico, estoy feliz, emocionada. He viajado del tiempo, lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. ¡Mira de todo momento! Ese me recuerda a mi pieza de promoción. Sí, en el colegio, el año 91, cuando era bomba, cuando era esta fiesta, no. Este es de Chimo Bayo, claro. Es mi recuerdo cuando estaba en toda la época, no, mira. Era mi adolescencia. Quinto año, secundaria, por favor. Primero secundaria, año 91, más o menos. Un huevo de tiempo, qué bestia. ¿Qué se siente volver a bailar esta m***a? No te imaginas, es una ufóia total, jodida, total, jodida. ¡Grabazo! ¡Chimo, Chimo, Chimo, Chimo! Chimo Bayo ha traspasado generaciones. Existen 20 añeras que sucumben a la magia de su música. Las nuevas generaciones que han entrado de gente joven, tanto que ha pasado de hermanos mayores a hermanos pequeños, contándoles Chimo Bayo, Chimo Bayo. Y sí, me he dado cuenta que cuando cubres ya tres generaciones de gente, significa algo, ¿no? Entonces, sí. Vente y vente de pareta, con la tía en receta, que va a perpavar esta montada en bicicleta, donde lleva camiseta siempre, mírala, mírala. La tía en receta está basada en un hecho real. Es una señora mayor de un pueblecito de al lado, donde teníamos la discoteca, el templo. En el año 90 la inauguramos. Y es una historia que me contaron, una señora mayor que iba en bicicleta y murió prácticamente pedaleando. Y entonces es un homenaje también a la gente mayor cuando sigue queriendo ser joven. Aunque primero no creyeron en él, Joaquín Chimo Bayo logró, en dos años consecutivos, ser el autor español que más discos vendía en el extranjero. Así me gusta a mí, la tía Enriqueta, bombas o química, precursor del tecno en el mundo. Pero para mí lo más impresionante fue Japón, porque actué en un estadio con 55.000 personas, número uno, sin ningún tipo de apoyo comercial de ninguna multinacional, que eso es muy importante. El público es la que levantó la canción. ¿Y hubo necesidad de alguna traducción? No, no. El cuja es universal. Y el chiquitán, pues yo creo que también, ¿no? Una bola psicodélica y la llamada cortadora, los elementos básicos para armar el tono. El negocio de la discoteca nunca fue tan barato como en aquellos años. Y en esa época, bueno, el tecno al final se convirtió en un género popular, pero la cantidad de género eran 2.000, 3.000, 4.000 personas por discotecas. Esa época en los conos, que no habían mesitas, no habían azafatas, no había aire acondicionado. Un baile muy sano, muy sano. No había nada de erotismo, nada de sensualidad. Era un baile muy emocionante, mucha adrenalina. Los rankings de la época entremezclaban los géneros como uno solo. El 93, Go Pato, fue la más solicitada. El 94, Jambo, Jambo. Y esta noche es la noche. Se pelearon el primer lugar. El 95, Sé mi amante, rompió los récords de sintonía. No sé si tendré la razón completa, porque mucha gente afirma... Hay varias teorías sobre la extinción de este dinosaurio. Yo creo que ya muchos años de tecno saturó. Y aparte que entró un canal que se mueve al año 15. Y entró con la salsa juvenil, Cervani Florentino, Salserín, Adolescentes. Y que atacaban a la gente joven. Y eran artistas de cara bonita, venían a Lima, las chiquillas los correteaban. Y era un fenómeno. Aparte, se decían conocer los Baxter Boys, Spice Girls, otras corrientes, ¿no? Canciones en todos los idiomas. Inglés, francés, portugués o español. El mundo se detuvo, se paralizó en los 90, como una gran esfera de luz. Viajes de promoción, fiestas de colegio, quizás el primer amor. Algunas escenas de nuestra vida corren frente a nosotros con solo la melodía de una canción. Son clásicos del tecno, género inolvidable que nos hace saltar el corazón, nos pone la piel de gallina y nos hace amar, vivir y ser felices otra vez. Y aquí, sin bola ni cortadora, se armó un tono. No hay duda que la música tecno marcó toda una generación. No hay duda que la música tecno marcó toda una canción.